¡BOLA CHE! Va para todos mis hermanos catrachos, papá El rayo de sol que entra por la ventana Una luna en la noche estrellada El cantar de un ave en la mañana Tu calor en plena madrugada Yo valoro el hecho de estar bajo un techo De tener el cuarto y una cama Pero yo valoro más el hecho De que lo comparto con quien me ama El sudor que cae de mi frente Por ganarme el pan de cada día Yo valoro a la gente decente Que no hace pisto a pura picardía Valoro las manos llenas de callos Más que se estuvieran llenas de joyas Mañanear desde que cante el gallo Pa' que no falten frijoles en la olla Lo que más valoro Lo que más aprecio Mi mayor tesoro Me lo ha dado Dios y no tiene precio Lo que más valoro Lo que más valoro Lo que más aprecio Mi mayor tesoro Mi mayor tesoro Me lo ha dado Dios y no tiene precio Nada cuesta, nada cuesta Nada cuesta Llevar una vida honesta Nada cuesta, nada cuesta Nada cuesta La musa de mis inspiraciones Los hijos que Dios me ha encomendado Tengo amor pa' darle por montones Porque es al final lo más preciado Yo valoro mis obligaciones Yo no tengo la vida resuelta Pero no me angustia no ganar millones Y duermo tranquilo a piernas sueltas Vale más que el oro un buen consejo Un amigo y hermano de confianza Valoro el esfuerzo de mis viejos Y que me hayan dado buena crianza Mi herencia ya la tengo en las venas Mi tesoro es la tierra en que he nacido Yo valoro al que vive a duras penas Sin gozarte el dinero mal habido Lo que más valoro Lo que más aprecio Mi mayor tesoro Me lo ha dado Dios y no tiene precio Lo que más valoro Lo que más aprecio Mi mayor tesoro Me lo ha dado Dios y no tiene precio Lo que más valoro Lo que más valoro Lo que más aprecio Lo que más aprecio Mi mayor tesoro Mi mayor tesoro Me lo ha dado Dios y no tiene precio Golache Abelito Vivo Honduras, hijos del maíz Bell Music Nada cuesta, nada cuesta, nada cuesta Llevar una vida honesta Nada cuesta, nada cuesta, nada cuesta, nada cuesta Llevar una vida honesta Nada cuesta, nada cuesta, nada cuesta llevar una vida honesta. Nada cuesta, nada cuesta, nada cuesta llevar una vida honesta. ¡Viva Honduras!